Hace dos semanas en la sección de noticias a Opur Televisión del Ente Ciudadano se hizo pública la denuncia de este hueco que se generó debido a la ruptura de un tubo que se encuentra ubicado en la vía que conduce hacia el corregimiento de la encarnación. Al parecer esto ha generado afectaciones a la comunidad. Que por ejemplo ahora tres semanas casi se mata una vaca ahí porque el hueco estaba destapado entonces la vaca tropezó y dio botes pero afortunadamente pues la salvamos y un niño también casi se mata ahí que venía corriendo, se tropezó y dio varios golpes y se fraturó una mano. Entonces estamos pidiendo para empresas públicas que nos colabore con este daño. Este tubo transporta agua hecho que agrava aún más la situación debido a que cuando llueve fuerte el agua se sale por el orificio e inunda algunas viviendas. Incluso las aguas que quedan estancadas pueden proliferar mosquitos. Cuando llueve el agua casi prácticamente llega hasta la casa y esta carretera también se está perjudicando porque usted misma ve como se llena todos estos huecos y llega casi que hasta la gruta el agua. Cuando el agua baja muy caudalosa también eso perjudica porque entonces se llena más de agua este hueco. Según versiones de la comunidad al parecer una máquina del municipio fue la que generó este daño en la red de empresas públicas. Noticias Aopur Televisión se contactó con la entidad quien realizó la verificación de la situación y se encuentra a esperas de que Planeación y Obras Públicas realice las respectivas averiguaciones del caso.